Hoy nos vamos a Soikawwoy, que es la zona picante de Bangkok, entre otras que hay. El gasto mínimo, 5,40 euros por persona. Hay que hacer 5 y luego cambiar. Hay que hacer 5 y de aquí luego 4, cariño. Venimos a coger el tren. Hacemos 5 paradas, cambiamos y llegamos a Soikawwoy, nos ha costado unos 120 Watt los 3. Haciendo ejercicios de barra en el skytren. Me dice que tienes opciones ir a Itaia, que no sé dónde queda esto y me dice que no lo pienso. Pasamos hacia... ...Cowwoy Soy Calle. ...Cowwoy Soy Calle. ¿Eh? ¿Le van a...? ¿Qué he caído? Aquí falleció este animalejo. Estamos en... ...Cowwoy. ... ... ¡Suscríbete! 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 Pues esto es lo que hay. Los sauposoides. ¿Podemos tomar agua? No se nota a nadie. Sí. No se nota a nadie. Vamos a repasar. Vamos a dar una cosita por ahí. A ver esto se va. ¡Suscríbete! 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 ¿Es esa calle? ¿Qué? ¿También hay algo o qué? ¡Suscríbete! 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 y aquí estamos con el mango en el barrio este soy cowboy y las vestidas mantas vestidas iguales O cogemos un taxi Que hace, lo cogemos un taxi Que hace, lo cogemos un taxi Que hace, lo cogemos un taxi Esto que estáis viendo Es lo que refleja la cámara Y la verdad que a mí no me gusta Porque hay muchas niñas jóvenes Demasiado jóvenes Que no creo que estén ahí por propia voluntad Pero bueno Aquí dejo constancia de ello Este mundo sólido Se da en todos los países del mundo Y bueno Si alguien tiene que poner en medio Son los políticos ¿Están por la labor o están dentro?